Buenos días y gracias muchachos. Y sí, amanecimos en un ambiente fresco, muy agradable. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Andino, el urológo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días y pues gracias nuevamente por estar acá presente y encantado de siempre estar acá. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante frecuente en la población nicaragüense, como son la urolitiasis o lo que la gente comúnmente le llama los cálculos a nivel de la vía urinaria. Para que nuestra población esté enterada, doctor, existen algunas anomalías anatómicas que pueden causar ya una predisposición a la formación de cálculos. ¿Cuáles son esas anomalías? Bueno, sí, realmente la litiasis urinaria es una patología bastante común. Realmente creo que prácticamente uno de cada cinco personas padecen enfermedad litiásica y van a tener algún momento un cuadro de cólico nefrítico. Entonces es bastante común y generalmente pues hay que saberla identificar. Las anomalías anatómicas van a ser todo aquello que tienda a obstruir la vía urinaria. ¿Qué significa esto? Que si tenemos aumento del crecimiento de la próstata o tenemos alguna otra estenosis a nivel del tracto urinario o cualquier cosa que altere el flujo urinario, pues nos predispone a tener lo que son litiasis urinarias en todos los tractos del sistema urinario. Y esto es lo importante porque las manifestaciones clínicas van a ser muy diferentes. No solamente va a ser el simple dolor de espalda que generalmente todo el mundo asocia a litiasis renal, sino que más bien va a venir un espectro de síntomas según la localización que tengan, donde esté localizado el cálculo y donde se anide. Doctor, las estadísticas hablan de que es mucho más frecuente en los varones, en una relación de 3 a 1 con respecto a las mujeres y que es más común en los países que tienen raza blanca, seguido por los hispanos, los afroamericanos y por último los países asiáticos. Y también habla de que el clima influye en la formación de cálculo. Se habla de que en los climas muy tropicales o en los climas áridos ¿Hay una mayor predisposición a la formación de cálculos? ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente ahí son varias cosas muy importantes. Uno, el tema del clima es primordial. Por ejemplo, en climas áridos o un poco tropicales, en el caso de nosotros que es tropical en Nicaragua, pues lógicamente predispone a mayor sudoración y transpiración. Esto predispone a que el paciente cuando no tiene una adecuada hidratación, pues lógicamente va a tener el problema de que se concentra la orina y esta concentración predispone a que se acidifique y con esto lleve a la formación de litos a nivel ureteral. Ahora bien, la formación en las mujeres, en los hombres, es más común dado que las mujeres por efectos hormonales tienen una predisposición a una protección. Es intrínseco, ¿verdad? De las hormonas femeninas que predisponen a que lo padezcan menos. Entonces esto es un efecto protector de ellas. Se habla también de que además del clima es mayor determinante el tipo de alimentación que consumen las personas. ¿Qué tipo de alimento o de bebidas son más comunes que sean un factor de riesgo para la formación de litos? Ok, entonces la alimentación es un pilar muy importante y me alegra que lo mencione porque es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Los cálculos, las dos principales causas van a ser secundarios a calcio, a exceso de excreción de calcio y a exceso de excreción de ácido úrico. Esto puede venir en la alimentación principalmente de bebidas carbonatadas, que esto es una cosa muy importante en nuestra sociedad porque tenemos la tendencia a beber bastantes productos enlatados. Estos productos enlatados muchas veces en grandes cantidades nos van a afectar y pueden predisponer a la formación de litos. Ahora, el ácido úrico viene de una dieta rica en carne. No es malo, pero estamos en el contexto de que tenemos que prevenir y hacerlo todo de una forma medida, de tal forma que todo en exceso es perjudicial. Esto significa que podemos tener una dieta balanceada y con esto vamos a predisponer a disminuir la formación de litos en el tracto urinario. Doctor, se habla de que en un porcentaje de personas no hay sintomatología con la formación de los cálculos, pero que muchas se debutan con un cólico nefrítico. ¿Cuál es el cuadro clínico característico del cólico nefrítico? Claro, la sintomatología va a depender de la localización del cálculo. Muchas veces cuando el cálculo está en la unidad renal, pues está anidado en algo que se llaman las cavidades renales. Esto no va a provocar tanta sintomatología, solo un dolor molesto que va a andar ahí por episodio. Pero cuando el cálculo migra del riñón hacia el uretero o hacia la vejiga en su defecto, pues lógicamente va a provocar dolor al momento de obstruir la vía urinaria. Esto provoca que el flujo de orina se obstruya y al obstruirse va a provocar un dolor en todo el flanco, dolor lumbar principalmente en la espalda, ¿verdad? Hacia el flanco, hacia adelante que se puede ir inclusive hasta los genitales. Entonces es un dolor bastante intenso. En el hombre se refiere, muchos lo refieren como un dolor de parto, similar al dolor de parto. Entonces es un dolor que la intensidad es sumamente alta, postra al paciente y pues va a provocar que busque atención inmediata porque el dolor es insoportable. Se habla de que la composición de los cálculos es variada. ¿Existe alguna prueba que determine de qué es el cálculo que tiene el paciente? Sí, se hacen muchas pruebas. Se pueden hacer pruebas del estudio como tal de la composición desde fotometrías, los cuales se van a comprobar si son de calcio o de ácido úrico o inclusive hay unos cálculos que pueden ser infecciosos. Los cálculos infecciosos son los más perjudiciales porque van a tener bacterias en su interior y estos pueden provocar que además de la sintomatología del dolor o sangrado en orina que pueden provocar un cálculo común, vayan a provocar algo que se llama sexis. La sexis es algo perjudicial y que puede matar al paciente, llevar a fallecer al paciente de forma súbita en cuestión de horas. Entonces estos cálculos son los más perjudiciales para la salud. Ellos se van a formar a partir de bacterias que son bastante agresivas como la crexela, la pseudomonas, proteus, los cuales van a provocar que se doble el amonio que está ahí en la parte de una enzima y van a provocar la formación de litos en el sistema urinario. Se habla de que dentro de las complicaciones de las personas con cálculos en la vía urinaria está la enfermedad renal crónica. Para eso hacemos un examen de creatinina. ¿Qué tan frecuente es que evolucione a un deterioro de la función renal? Lamentablemente en estadísticas mundiales se habla de que hasta un 10% de la enfermedad renal crónica ya diagnosticada y establecida en pacientes que están con hemodiálisis o sustitución renal, el 10% son a causa de enfermedad litiásica no tratada a tiempo. Entonces realmente un 10% es preocupante porque es algo prevenible, es una enfermedad prevenible, lo cual con un tratamiento oportuno pues podríamos evitar llegar a enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica como todos sabrán, tal vez algunos tenemos familiares o algún conocido, es una enfermedad bastante dificultosa en el manejo porque vamos a tener que necesitar diálisis y cosas un poquito que dificultan la calidad de vida del paciente. Entonces ese 10% diagnosticándolo a tiempo y tratándolo a tiempo se puede evitar y podemos evitar caer en esta enfermedad. Es importante doctor que nosotros aclaremos a la población algunas dudas y algunos cuando en las redes sociales anuncio el tema que vamos a abordar me hacen preguntas, entonces me preguntaba una televidente de que si el paciente que es portador de cálculo tiene como consecuencia infecciones urinarias o es lo contrario, si un paciente padece mucho de infecciones urinarias puede predisponerlo a desarrollar cálculos. Bueno, las dos cosas pueden suceder, los dos contextos. Realmente como les mencionaba, los cálculos de estruvita se llaman, son los que están formados por una matriz con bacterias, las cuales, estas bacterias son las que producen el cálculo como tal y son los cálculos infecciosos que les mencionaba. Y de forma contraria, hay cálculos que no necesariamente están compuestos o con una matriz de bacterias, pero que se pueden sobre infectar. ¿Por qué? Porque todo viene de la éstasis urinaria que producen. Entonces al hacer, no haber un flujo libre de la orina, pues lógicamente va a predisponer a que si hay una infección sobreagregada pues provoquen toda la sintomatología de una infección urinaria complicada en este caso porque hay afectación del flujo de orina. Otra pregunta que hacen los televidentes es porque se habla, muchos médicos hablan de diferente cantidad de agua que es lo recomendado tomar en 24 horas. ¿Usted cuánto recomienda que debe tomar un paciente diariamente en las 24 horas para evitar la formación de estos cálculos? Claro, lo ideal es que tenemos que tomar de agua, por ejemplo, es de 3 a 4 litros de agua por día. Esto varía, cabe mencionar, según el tipo de actividad que tengamos. Si tenemos una actividad que estamos expuestos mucho tiempo al sol o tenemos una actividad física un poquito más alta, pues lógicamente tenemos que ir regulando en consideración de esto, ¿verdad? Pero lo ideal para un paciente común o para una persona común en su casa pues tiene que tomar entre 3 a 4 litros de agua por día. Dentro de la emergencia en los hospitales es bien común los cólicos nefríticos y el tratamiento principal es a base de analgésicos. Hay muchos analgésicos o la mayoría los venden sin receta médica. ¿Cuáles son aquellos que usted recomienda para el manejo del dolor? Sí, realmente pienso que muchas veces el automedicarse es un poquito perjudicial, ¿verdad? Porque tenemos que identificar la causa. El medicamento ideal son los analgésicos. Ponemos, por ejemplo, el metamisol, que es muy bueno, pero realmente el automedicarse es un poquito perjudicial dado que no descubrimos la causa del dolor. ¿Qué significa esto? Que el dolor va a ceder. Pero ¿qué pasa? En 8 semanas un cólico nefrítico cedió el dolor y posteriormente pueda provocar a que se pierda el riñón. En 8 semanas un riñón que estaba sano se puede perder y convertirse en hidronefrótico y totalmente ya no va a ser funcional. Y para concluir, doctor, me gustaría que dijera algunas medidas preventivas para evitar esta formación de cálculo. Pienso que lo principal que tenemos que tener es una hidratación adecuada. El agua es lo primordial, ¿verdad? Eso nos va a servir no solamente para la salud del sistema urinario, sino para la salud digestiva y salud en general. El agua tenemos que tenerla de rutina, tomarla diario, nuestras 3 a 4 litros, que hace como medicamento, tomarlo inclusive. Y posterior a eso, tener una dieta balanceada, evitar los excesos y comidas enlatadas para tratar de tener una salud más adecuada. Excelentes recomendaciones, doctor. Muchas gracias por haber acudido a la revista y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Bueno, actualmente estamos en la clínica Génesis y mi número de contacto es 861-62305. Estamos a la orden para cualquier consulta. Bien, amigos televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado y continuamos con más de su revista Primera Hora.